Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor Deje de sentir, pues la carretera me hizo frío Deje de sentir, no Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina, delítera Mami, ahora es tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Dije con la chica y nos quedamos pegados Antes estaba triste, solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Que así de violento, yo me enamoré Deje de creer Viso un indolente, un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Sí, 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 sí Y así de violento Y esa boquita que tienes tú No me enamoré Price Y esa carita baby Que así de violento Que no me da amor Allora, è uscito oggi questo ballo, è bellissimo, non mi ricordo come si chiama, non ci prega niente, balliamo e basta Allora, mi metto di spalle, tanto il nome non lo so dire mai Introduzione, uno, due, tre, qua non stare fermi se non ci capisco niente Sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, lo rifacciamo Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, con le mani Uno, due, tre, quattro, caboccia, sei, sette, otto, con le delisci Prima sequenza, in diagonale Cia, 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 cinque, sei, sette, otto Uno, due, tre, giro, cinque, sei, sette, lo ripeto Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Questa era la prima sequenza Facciamo solamente adesso un ritornello, che è l'ultima sequenza Sapete questa, gamba destra avanti, con i fianchi al lato 1, 2, 3, in depth 5, 6, 7,남seguro. 1, 2, 3, y dico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estas son las tres secciones de toda la coreografía. Obviamente el orden de las secuencias lo enseñarles bien bien y parando el bravo. Yo les do un abrazo grande de Andrea Stella, les saluto aquí de la rondinella, aquí hay Stefano que no se puede ver, ¡Facemos un abrazo también a Stefano! Aquí de la rondinella, les saluto, les do un abrazo grande y nos vemos al próximo video. ¡Chao!